La nueva heroína de Overwatch 2 tiene un pequeño problema Pues amigos míos, el nuevo support de Overwatch 2 Iyari o Ilari, ya no sé ni cómo se dice El trailer de Overwatch decía Ilari Pero otros dicen que se dice Iyari Pero vamos a decirle la nueva support Hasta que se aclare el tema del nombre vamos a decirle la nueva support Pues bueno, esta nueva support de Overwatch 2 Ha traído diferentes opiniones en la comunidad de Overwatch 2 Diferentes puntos de vista Están aquellos que dicen que es un buen héroe Es una buena heroína Una heroína refrescante para el rol de support Ya que pues, si somos sinceros El rol de support de Overwatch 2 Está muy, pero muy enfocado en temas sanación Si es cierto que algunos supports tienen la posibilidad de hacerse sus kills Como por ejemplo un Senjata, una Kiriko, una Ana Bueno, realmente todos pueden Pero pues estos héroes que acabo de mencionar Pues tienen bastante daño como para hacerse unas cuantas kills Sin embargo, pues siendo sinceros Si están muy enfocados en la sanación Aparte sus ultimates pues están muy enfocados En darle pues una ventaja a su equipo Pero no tanto en una ventaja a sí mismos O sea, como por ejemplo Un DPS pues ultimate es para hacer kills ellos Un tanque pues sí Tienen sus ultimates en donde pues se utilizan Para hacer control de masas y todas esas cosas Pero también se usan mucho para hacer kills ellos mismos Un support pues no Un support lo que hace es sanar Lo que hace es con su ultimate pues proteger Por ejemplo el Lucio, Senjata Una Ana potencia a su equipo Una Mercy sana y potencia al equipo Una Kirikos Si bien sí se potencia a ella misma Pues está más enfocada en potenciar algún otro héroe Que se pueda hacer una gran jugada Para ganar esa teamfight Así que es precisamente aquí en donde entra La nueva heroína de Overwatch 2 La ultimate de este nuevo support Está enfocada 100% en hacerle daño al equipo enemigo No hay nada que potencia a su demás equipo No cura a nadie Ni siquiera se cura a ella misma No, es hacerle daño al equipo Y hacerse kills Y es un héroe que a pesar de ser support Es bastante agresivo Hace mucho daño con su disparo principal también Es como una especie de híbrido entre DPS y support Y es precisamente aquí en donde la gente se está quejando La gente está diciendo que esta nueva heroína Es como una Moira 2 O sea que ya vemos pues que las Moiras tienen mucha mala fama De que las Moiras DPS De que no curan por la facilidad que tiene Moira de hacer bastante daño Sin embargo pues siento que esta heroína no queda tanto como una Moira 2 Si bien hace mucho daño Su ultimate es para hacer daño También hace mucha sanación Tal vez esta gente no ha jugado mucho con esta nueva heroína Pero si se dan cuenta Hace mucha, muchísima sanación Su torreta es básicamente sanación infinita Y automática wey No necesita estar ahí constantemente Su disparo secundario Si bien pues es de sanación Pues realmente no necesita mucho usarlo Nada más cuando hay un momento muy crucial de la partida Una teamfight donde estén enfrentándose los dos tanques por ejemplo Ahí si entra pues su rayo sanador que tiene su arma Pero realmente es un héroe que sana solo La gente está criticando mucho esta parte Y está diciendo que es lo que le pasa a Blizzard Ya no sabe hacer supports Los supports deben centrarse en ayudar a su equipo En sanar No, esta nueva heroína va a provocar que los jugadores de support Solamente quieran hacer daño Va a desbalancear las partidas Hay mucha gente que está tirando comentarios de este estilo Pero con todo respeto Permítame decirle a esa gente Que se deje de mamadas Esta nueva heroína sana bien Cumple correctamente con su papel de support No es una Moira 2 Si bien se enfoca mucho en el daño Pues también en la sanación O sea, tú pones tu torreta y terminas con 15 mil, 10 mil de daño en una partida wey O sea, tú estás siendo curado amigo Tú tranquilo, tú vas a ser curado Alguien te va a sanar No es como una Moira que termina teniendo 5 mil de daño y 3 mil de sanación No wey Esta va a tener muchísima, muchísima sanación Y también muchísimo daño Siento que es el héroe que Overwatch 2 necesitaba En el rol de support ¿Por qué crees que la gente no juega support? Porque a la gente no le gusta ser un healbot Esta gente que critica el nuevo support Es esa típica gente que quiere siempre tener en la espalda A una Pocket Mercy Y que se enojan cuando pierden 50 de vida Que ponen support diff cuando se van contra 5 cabrones Y esperan que la Mercy vaya como perrito atrás de ellos Son solamente este tipo de personas Las que se están quejando de esta nueva heroína Que claro, no dudo que vaya a haber una Hillary DPS full Que ni siquiera se acuerde de poner su torreta Pero creo que es la minoría la verdad Siento que todos ponemos la torreta donde deben ponerse Hacemos el daño que debemos de hacer Así que amigo mío, tranquilo No pasa nada Esta heroína no va a cambiar nada Bueno, si va a cambiar algo Pero va a cambiarlo para bien Va a hacer que Blizzard se fije más En que a los jugadores de support Pues les gusta esta nueva heroína Y va a traer más supports Que tengan más posibilidades en una partida Más que simplemente ser una Pocket Mercy Atrasito o un Hillbot Y ojo, porque ya los estoy viendo en los comentarios No estoy diciendo que los otros héroes Sean un Hillbot Y que no tengan ninguna capacidad De hacer algo más en una partida No, yo como les digo Yo soy main support desde hace muchos años He jugado con todos los supports Me considero mediadamente bueno con los supports He jugado con Mercy, con Ana, con Senyata Con Brigitte Con Baptiste Con Lucio Soy main Lucio actualmente Entonces se los dice a alguien Que ya he jugado con todos Que sé que todos los supports Tienen un gran impacto en la partida Yo creo que es el pilar del equipo El support Sin support la verdad es que Un equipo está bastante jodido Pero también viéndolo del lado De otros jugadores Que no les gusta mucho esto del support Que tal vez ni siquiera lo han probado Porque si lo probaron Supieran lo divertido que es jugar support Y también lo complicado que es muchas veces No es simplemente Ay estoy con Mercy curando No wey Tienes que saber escapar Tienes que saber moverte Tienes que saber esquivar balas Tienes que saber hacer slips con Ana Tienes que saber hacer wallrace con Lucio Tienes que saber dar headshots con Senyata Con Baptiste Tienes que saber combar tus ultimates O sea Tienes que saber muchas cosas Diciendo que mucha gente No le da la oportunidad a este rol Sin embargo con este héroe La gente va a empezar a darle la oportunidad Y va a decir Oye tal vez esto de ser support No está tan mal Esto de ser support pues es divertido Estoy sanando y todo Pero también estoy haciendo mis kills A ver vamos a probar Que tal se juega con Ana A ver vamos a probar Que tal se juega con Baptiste Siento que esto va a hacer Que la gente empiece a voltear A ver un poquito más Al rol de support Y no tenerlo como el apestado Que nadie juega support Y que todos quieren hacerse La jugada de la partida con Genji O que todos quieren hacerse Un mega combo con Saria wey Entonces si En conclusión Amigos míos tranquilos Todo estará bien Su sanación Ahí siempre va a estar Y dejen a los supports en paz wey Déjenlos disfrutar su momento Este es nuestro momento wey Déjenlos disfrutar Ya después saldrá un DPS Ultra mega rotísimo Que va a hacer mucho daño Y que va a tener Una épica ultimate Donde te harás épicas Quintuple kills Pero ahorita Es momento De los supports Así que Tranquilito amigo No pasará nada Y este support Siento que va a ser Un buen cambio Para Overwatch Y va a traer Nuevos héroes Que sean pues más versátiles Y no solamente Se concentren en eso Y te pones a pensar Esto es bueno para todos los roles No nada más para support Porque va a ser que Blizzard empieza a pensar Oye tal vez no tengo que hacer Héroes tan centrados en su rol Sino que pueden tener Ciertas cositas de otros roles Tal vez haya después Un DPS Que sea muy fuerte Y sea medio tanquecito O un tanque que sea Medio DPS Bueno una Junker Queen Es bastante DPS Un tanque que sea medio support O un support que sea medio tanque O sea tal vez Va a haber combinaciones De héroes en un futuro Que va a dar más versatilidad Y va a hacer que la gente Juegue más A ciertos roles Que no se juegan tanto Pero bueno amigos Ustedes que opinan De esta nueva heroína La verdad es que a mi Me gustó mucho Y eso que no soy bueno con ella Estarán viéndola en el gameplay Que pues la verdad No soy buenísimo Con esta nueva heroína No tengo muy buena puntería Porque yo era jugador De Xbox Y ahorita estoy jugando en PC Bueno ya puse esa excusa Mucho tiempo Ya llevo como dos meses Con la PC Me voy a poner a entrenar Se los prometo Y me voy a hacer bueno Con esta nueva heroína Pero bueno Ustedes que opinan Se les hace bien Se les hace mal Les gusta o no les gusta Piensan que son simplemente Lloros porque sí O piensan que son Lloros justificados Lo de esta gente Que dicen que va a ser Una Moira 2 Los leo en los comentarios Amigos míos Nos vemos en el siguiente video Adiós Póngame su opinión Muy importante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!